Juan, como cada martes y jueves está con nosotros la doctora Cecilia Ortiz. Hoy vamos a hablar acerca de la jubilación por viudés y otros temas tan importantes que los ciudadanos en Tucumán necesitan saber. ¿Cómo está, doctora? Buen día. Hola, Pau. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Vamos a hacer un repaso cortito de lo que hablamos la semana pasada, el día martes, para que no perdamos el hilo. Recordemos que la pensión era imprescriptible, o sea, ustedes la pueden solicitar. Que tenían un beneficio de solicitarla antes del año, ¿sí? Y que las personas que las podían solicitar eran las personas que estaban conviviendo con el causante, que sería la persona fallecida, los hijos discapacitados, sin importar el límite de edad, ¿sí? Y vamos a responder a una consultita, Pau, que me hicieron constantemente. Había una señora que me preguntaba si ella estaba casada y se había separado, de hecho, o sea, no lo ha hecho de forma legal, no lo ha hecho a través de los tribunales, de modo judicial, ¿sí? O sea, ella directamente un día se separó. Ella tenía derecho a la pensión del marido, ¿sí? Yo les comento, no tienen derecho a esa pensión. Hay un solo caso en el que sí tienen derecho a la pensión y es en cuanto a esa persona, por más que esté separada, esté cobrando alimentos, ¿sí? ¿Qué quiere decir alimentos? Alimentos hacia esta persona, ¿sí? A la esposa. No alimentos hacia los hijos. No porque vos cobres alimentos para tus hijos, a vos te va a corresponder la pensión si está separada. Solamente te va a corresponder en el caso de que vos estés cobrando esos alimentos, ¿sí? Entonces, seguimos hablando un poquito más. Le vamos a comentar cuáles son los requisitos. Recuerden que cuando ustedes se presenten ante el turno del ANSES, ustedes deben llevar, si son casados, acta de matrimonio actualizada. Por más que ustedes me digan, no, doctora, yo ya lo cargué, yo ya lo tengo, lleven por si acaso el acta, porque a veces no está digitalizada como corresponde, y van a perder el turno justamente por un acta. Si tienen hijos menores de edad o hijos discapacitados, también tienen que llevar esas actas que sean legalizadas y actualizadas, ¿sí? El documento original, sí o sí documento original, de todo lo que yo les digo, por favor, lleven los originales, no lleven copia de nada, porque ANSES no se queda con esa documentación. Al contrario, van a firmar ustedes un consentimiento diciendo que por dos años el expediente ustedes lo van a tener guardado. y tienen la obligación de custodiar ese expediente por cualquier inconveniente que tenga esa digitalización y que ANSES pueda pedirle. ¿Qué pasa en el caso de que esta persona fallece, justo sale el pago? Y mucha gente me pregunta, doc, ¿yo puedo ir a cobrar? ¿Puedo sacar la plata? Y la plata no le corresponde, ¿sí? Por más que a usted le corresponda la pensión, esa plata era de la persona causante, o sea, del fallecido. Usted tiene que esperar iniciar el turno y dentro del turno usted puede hacer directamente pensión, haberes de vengado, y, o, perdón, o directamente puede hacer haberes de vengado por un lado y la pensión por el otro lado, ¿sí? En el caso de las personas con discapacidad que se quieran presentar para solicitar esta pensión, recuerden que van a firmar una declaración jurada informando la dependencia económica que ustedes tenían con el causante o con el fallecido. Esa dependencia económica, ustedes lo que van a informar ahí es que dependían de esta persona. ¿Cómo? Porque más allá de que muchos me dicen, che, doc, yo cobraba la pensión contributiva, doc, yo sí estaba cobrando un plan, pero eso no me alcanza para pagar mis medicamentos, sigo viviendo en la casa de mis papás. Entonces, en ese caso van a hacer un formulario que se agrega a todo el expediente informando la dependencia económica y obviamente tienen que probar la discapacidad y esa discapacidad tiene que ser anterior al fallecimiento del causante, ¿sí? Bien, doctora, ¿y eso cuánto lleva, o sea, el trámite? ¿Cuánto tiene de demora? Bien, el trámite en sí, ustedes tienen una demora, ya desde el turno vamos, que tienen dos meses de demora, o sea, ustedes piden ahora el turno, van consiguiendo todos los papeles, a partir de que ingresa el trámite tienen aproximadamente entre tres y seis meses para que haya una resolución. En el caso, cuando ustedes presenten, les van a dar el número de comprobante y les van a informar cuál es su número de trámite por medio de la página de ANSES, en las consultas de expediente, ingresen el número de trámite, al final siempre hay un numerito uno, pongan varios números cero y pongan el número uno y van a poder consultar el estado de su trámite. Si ya está resuelto de forma favorable, tienen que esperar dos meses, o sea, si ya resolvieron en mayo, usted va a cobrar no en junio, sino en julio recién. Bien, obviamente, con ese pago retroactivo, que era lo que estábamos hablando, si ustedes no iniciaron antes de que se cumpla el año aniversario, van a cobrar ese año completo, si lo iniciaron a posteriores, desde el momento del inicio del trámite hasta el momento que ustedes cobran. ¿Sí? Bien, doctora, bueno, abrimos el WhatsApp entonces para la gente que está consultando y acá hay un caso donde nos consultan acerca de, bueno, una mujer que tiene 63 años, no tiene aportes y tampoco tiene hijos. ¿Se puede jubilar? Sí, porque en este caso ella tiene exceso de edad. Entonces, por el artículo 19 de la ley de jubilaciones, a nosotros no permite acrecentar los años de servicios por medio de ese exceso de edad. Para las mujeres que tienen ya los 60, no estarían llegando con la compra de los años, tienen que esperar un tiempo más. Ahora, en el caso tuyo, que tenés 63, presta atención para ver si te conviene jubilarte o esperar directamente a los 65 y realizar la Puan. Te digo por el monto que tenés que pagar de cuota. ¿Y cuánto estaría cobrando, por ejemplo, esta persona si hace la jubilación ahora? ¿Y cuánto cobraría de Puan? Bien, en el caso de que si vos estás haciendo la jubilación, la jubilación, el monto de jubilación hoy es de 71 mil pesos. Si a eso le tenés que restar la cuota que vas a pagar, que está entre 15 y 17 mil pesos. En el caso de que vayas a una Puan, de la de 71 mil pesos le restás el 20%, estarías cobrando 58, 59 mil pesos aproximadamente. Bien, acá hay otro caso, volviendo al tema de la jubilación por viudés. Nos dicen que si un matrimonio es sociedad, ¿por qué no corresponde, aunque estén separados de hechos? Dice, si yo compro un vehículo o una casa y no estoy separada legalmente, sí de hecho, ¿por qué tengo que darle mi parte a mi cónyuge y no pueden dar la pensión? Porque sí es una sociedad. No sé si se entiende un poco. Vamos a explicar un poquito. Vamos por partes. Sí, se ha modificado el código. Antes sí se entendía el matrimonio como una sociedad. Antes sí estaba la obligación de convivencia. Y sí estaba el deber de fidelidad, que hoy se lo toma como un deber moral. ¿Sí? En tu caso, si estás separada, de hecho, no tenés por qué darle la mitad de tu auto. Y sí tenés que demostrar que ese auto lo has comprado con tus propios fondos. ¿Sí? O con el fruto de tu trabajo. La pensión tampoco les corresponde. Porque esto tiene que ver con un deber de alimento. ¿Sí? O sea, que es una prestación que tienen los cónyuges cuando conviven. Y la obligación de ambos de acompañarse y alimentarse. Entonces, si ustedes ya están separados, no tienen la obligación hoy de mantener la pensión. Y el Estado, por eso, le niega la pensión. Bien, perfecto. Muchas gracias, doctora. Entonces, por la aclaración para este televidente. Ya sabe, entonces, ha aclarado el tema. Y ya saben que pueden comunicarse con la doctora. Dejarle, obviamente, WhatsApp, porque no atiende llamadas. Al 3815 461 574. Y ahí va a responderle la doctora todas las consultas. Gracias, como siempre, por estar hoy acá en Más Noticias. Muchas gracias. ¿No es una sociedad? Ya no es una sociedad. Y tampoco es obligatorio compartir. A ver, lo sabemos. Podemos firmar. Qué grande, siento, pierde River. Gracias.